Ahora al sur, a la comuna de Colbún, en la región del Maule, porque durante esta tarde se realizaron los funerales de un hombre de 33 años que murió el pasado día domingo durante un procedimiento policial tras una denuncia por robo. La Fiscalía lo que está haciendo ahora es investigar si hubo agresiones por parte del personal de carabineros. Juan Pablo Benito, ahí lo tenemos ya en pantalla con los detalles de esta noticia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente nos hemos trasladado hasta la comuna de Colbún y posteriormente a la ciudad de Linares, donde hemos llegado en estos momentos, donde familiares han llegado hasta este lugar a entregar sin duda ese abrazo fraterno a esta familia que se encuentra sufriendo con un dolor demasiado extenso por dos cosas. Una de cómo fueron los hechos, tal nos comentaba su padre hace algunos instantes y su propia hermana, también en relación de cómo Alexis se encontraba desarrollando lo que habitualmente hacía, sacar las patentes de los automóviles de su casa y luego obviamente limpiaba esta patente y la colocaba en el auto o las escondía. Era un habitual juego que él tenía dentro de su núcleo familiar, pero ahí es cuando sucede este hecho el domingo cerca de las diez y media de la noche, cuando este mismo Alexis comienza a hacer esta tradición que hacía con las patentes y es abordado por cinco sujetos que a viva voz le mencionan que es carabineros de civil que se acercaba hasta él. Es cuando lo reducen en el suelo y obviamente él comienza a perder el sentido, la respiración y obviamente llaman de inmediato a personal de urgencia de SAMU que llega hasta el lugar para trasladarlo hasta el principal centro asistencial de la ciudad de Linares. Ahí lamentablemente este episodio termina con Alexis en el interior de los Pital y fallecido. Vamos a escuchar a su propia hermana quien ha entregado declaraciones a nuestro noticiero de por supuesto cómo fueron los hechos y cómo se ejecutaron en esa misma jornada. Como familia estamos, pucha, súper devastados, enojadísimos, tristes. De verdad no tenemos consuelo. Por carabineros en verdad, los dichos de carabineros del comandante García nos tienen bastante decepcionados, pero esta tarde por redes sociales vi que fueron dados de baja tres de los funcionarios de carabineros. Villanira Astorga, su hermana, quien obviamente ha tratado de estar con todos los antecedentes de este caso y presentarlo también a la fiscalía que continúa su investigación, Ramón. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Buenas noches.